Se fue la jornada 24 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y Halcones de Jalapa recibió a una quinteta de Panteras de Aguascalientes que marcha a la mitad de la tabla general. Para ambos equipos, esta serie es importante para enfilarse a los play-offs. Ya comienza una emisión más de Halcones en Acción. Halcones de Jalapa se quedó con el triunfo en el primero de la serie en contra de Panteras de Aguascalientes por un marcador de 85-84 en duelo que se definió en los últimos instantes. Los mejores anotadores del encuentro fueron Justin Keenan por Halcones de Jalapa con 24 puntos y 4 rebotes mientras que por Panteras destacó Jero Michael con 15 unidades, 2 rebotes y 5 asistencias. Están listos para que esto sea la actualidad del Baloncesto Profesional a través de la radio y la televisión de Laza y los veracruzanos que estén en sintonía contigo con esto que es el Baloncesto Profesional. La pelota en todo lo alto y la está ganando Justin Keenan. Se produzca penetrar, parece que dejaba la coladita pero no asiste para que venga el tiro de treps con el reloj todavía en tiempo suficiente. Quedan los primeros puntos para Panteras de Aguascalientes. El equipo jalapeño justamente del que hablamos con el Balon en la pintura intentando los dos puntos y consigue el primer par. Clarca el gol por todo este corredor de la derecha, se está metiendo a la pintura, busca dos unidades, segunda oportunidad, adentro. Así que Jalapa tiene ventaja en ese partido, solamente dos puntos. Como está el Abreu, su brazo poderoso, así es de que ahora está abriendo el espacio para que venga el equipo de Panteras, segunda oportunidad y capturando puntos. Aquí se encuentra Jetli de Jesús, Cones y el equipo de Panteras de Aguascalientes. Penetración, elevación, va por dos unidades y está capturando aquí el señor Emanuel Andújar. Esto se pone seis por cuatro. Buena defensa por parte de Jalapa cuando Panteras empezaba con las rotaciones. Ahora es Clarca que aparece, hace un giro, penetra, consigue, jugada de tres puntos. Cofalo y cuenta la posibilidad para que Jalapa... Aquí está la oportunidad para que venga Clarca, porque a puntos y la sacó en un espacio corto. El que tiene usted en imagen. El intento de tres, nuevamente amagan y asisten para que vengan desde fuera del perímetro. La penetración, la dejadita y puntos para Panteras, ocho unidades en este momento. Circulación de balón hasta Andújar, ahí está Justin Keenan, le quitaron, le arrebataron la pelota y por poco le quitan también el brazo. Jugador del equipo de Panteras de Aguascalientes, Kuklin, está consiguiendo dos puntos más. Bueno, se reanuda el partido, listo para que Abreu va a intentar de tres, Abreu dice adentro y mostrando el brazo poderoso, Alex Abreu. El intento de dos puntos, rebote para Jalapa. No fue positiva la situación de ganarle la pelota al equipo de Halcones, ahora flotándola para que venga a buscar dos unidades. ¡Adentro! Dos puntos importantes que está sumando Jalapa y está pidiendo tiempo fuera, donde nueva cuenta Pepo Martínez. Es correcta la recuperación por parte de Jalapa para encabezar una ofensiva más en busca de los puntos que esta noche le puedan otorgar la victoria. Aparecía Israel que asiste a Cameron Clark, el brinco y la dejadita ahí de manera tranquila. ¿A quién va a encontrar? A Cameron Clark que asiste para Alex Abreu, lo encontró solo desde la esquina a la de la izquierda. ¡Tres puntos! El equipo de las Panteras cruzando completamente. Buena jugada y falta que está cometiendo Raúl Delgado, para él será su primera falta personal de la noche. Correcto, se le da descanso a Alex Abreu, primer lanzamiento por parte de Pantera. Se rebote para quien es, se durmió ahí Israel Gutiérrez derrubado en el balón. Y lo va a intentar, la carrocería la avienta en el laminazo, consigue puntos Ángel Matías. Vendrá Pantera por el centro, le están sacando la pelota a Michael, pedía falta, no hay tal. Aquí está Shaquille Johnson dice, para adentro la pelota. Con rigor y con energía, Shaquille Johnson dice, vamos por dos puntos más. De picante al encuentro. La respuesta por parte de Panteras, dos puntos Ángel Matías aparece para conseguirlo. Va a buscar asistir, sí, desde los fuera del límite de los tres. Ese ganchito por la espalda que no sale, la asistencia a Cole Mayer, con la oportunidad a quien asiste. Puntos para la jalapa, Pauli cuenta. Aparecía Raúl Delgado. Es Raúl Delgado. Raúl Gutiérrez, balón. Ahora Shaquille Johnson, ¿qué va a hacer? Buscaba asistir, le robaron el dulce como a un niño. Y los puntos para Panteras a través de Gary Rich. Va a penetrar, así lo hace, llega hasta la pintura. No, aparece con Mayer desde los tres. Amaga, saca el lanzamiento de dos puntos, no es bueno. Y la tercera está vencida. Ganan las dos unidades, que lo pone con 27 puntos. 17 son para Panteras. Bien la diferencia, ahora 8 por la anotación que está haciendo Michael. Finalmente Samuraya no se pudo penetrar, pero Alex Abreu lo intenta. Dos puntitos, claro que sí, se quita la marca. Y consigue dos puntos para Jalapa, ya son 29 en total. Panteras de Aguascalientes con el intento de los tres puntos. Y muy buen lanzamiento por parte de Gary Rich. Aquí está Shaquille Johnson haciendo cobertura sobre Rich. Intento para tres. Adentro, efectivo, aquí está Michael. De las Panteras de Aguascalientes entregando para Michael. La penetración por toda la pintura de Irón, el espacio para abrirlo. Buscan tres y no perdón aquí Gary Rich con tres puntitos más. Complemento defensivo por parte de Aguascalientes. Jalapa Michael dentro del área, sale a hacer step back, saca el de tres puntos y conecta con el aro. Otra vez para Abreu. Abreu se levanta para buscar tres y dice, aquí está el brazo poderoso de Alex Abreu. No, va a asistir, le devuelve a Garrett, que va a penetrar seguramente si saca el de dos. Y no es bueno, pero el tablero, el rebote es para Justin Keenan, que está siendo efectivo. Armar la jugada, ¿cómo va a ser? Garrett aparece en nueva cuenta, encuentra a Justin Keenan de tres puntos, lo va a intentar y ahí. ¿Cómo no? Dice, no, nada más muy bueno abajo del tablero, también de larga distancia. Retrasando, entregando la pelota para Rolón. Rolón a la esquina, buscan tres, la pelota viene y adentro. No perdona para nada al señor Jalón Michael. Le quedan ocho segundos, aquí está otra vez Justin Keenan, busca tres, adentro. Justin Keenan, le dejaron toda la puerta abierta para capitalizar. Ya se fueron tres minutos, este que es el tercer periodo. Abreu observando que una de las posiciones está Fabián Jane. Le van a la pintura, elevación para dos puntos, Paul y Quinta la falta, se le van a acreditar a Emanuel Andújar. A la esquina para buscar tres, nada. Tablero para el equipo de Pantera de Aguascalientes. Estaba enviando ahí precisamente la pintura, segunda oportunidad y está consiguiendo anotar Druckmann. Quien va a aparecer, se acerca Israel para la pantalla. La consigue, penetra o no, va a buscar asistir. Una pérdida, una pérdida de balón bastante inocente por parte de Paul Mayer. Y lo va a aprovechar Pantera, la descolgada por parte de Pantera. Si Taiwan Rolón es el que aparece. Va a buscar armar la ofensiva, que sea efectiva desde luego para Jalapa. Emanuel Andújar le devuelve a Cameron Clark, que lo va a sacar el de dos. Consigue puntos con la Jalapa. 56 unidades. Esperando que todo el mundo se acomode para poder generar la ofensiva. Marcar la jugada por parte del equipo de Adams Colón. Circulación con Shaquille Johnson. Johnson está en la pintura, se eleva para dos y recibe falta y cuenta. Así de que Shaquille Johnson tiene dos y va por el tercero. Israel Gutiérrez está marcando ahí en la parte derecha. Luzga en largo triple. Pelota todavía para el equipo de Pantera de Aguascalientes. Están en la pintura, elevación para dos unidades. Y consiguen dos puntitos por conducto de Brooklyn Moon. Se encuentra con Paul Mayer de manera rápida. Keenan de larga distancia, ya sabemos que es efectivo. Entra en los límites de los dos puntos. En la pintura, ¿qué hace? Pierde el balón, saca el tiro de 180 grados. Y un lanzamiento para sacar dos unidades más. Pantera se queda con 53. Y vendrá la penetración de Pantera. Va a la esquina. Ahí estaban buscando a Roland. Circulan hacia la pintura, elevación para dos. Y capitaliza bien Fabián James. El tercer periodo los descansará. Pensando en cerrar de manera fuerte a Tones Calapa. Pantera, ¿por parte de quién? Encuentra dos puntos efectivos. Y apareció Fabián James. Con el balón. El laminazo que la vienda. Ángel Matías termina por ganar el de Pantera. Van a conseguir con Tywin Rolland. Es el que consigue los puntos. Carl sale con fuerza. Picando la pelota para que venga el equipo de Alcón en Calapa. Tom Garret a conseguir dos unidades más. Cuando ya se reanudan las acciones. Y aparece Tywin Rolland. Que va a buscar penetrar. Consigue la jugada. Sí, de Pauli cuenta. Y esto complica la acción al finalizar el tercer periodo. Cuando está anotando Tywin Rolland. Que con puntos para el tablero y puntos de larga distancia. Ha sido muy destacado esta noche. Aparece Tywin Rolland. Que va a ser asiste. Y lanzamiento de larga distancia. Qué buen disparo metió Jairon Michael. Está buscando quedarse con ella. Perdió la pelota. No hay falta. Le tapó perfectamente James a Shaquille Johnson. No le permitió elevarse para buscar anotación. Circulación para que venga ahora a buscar tres. El equipo de Panteras. Y aquí está Tywin Rolland. Consiguiendo tres puntitos. Cameron Clark que se quitaba una doble marcación. Recibida de Manuel Andújar. Ahora asiste para Keenan. El lanzamiento de tres. Espectacular lo de Justin Keenan esta noche. Viene para moverse aquí Johnson. Encuentra con Cameron Clark de manera rápida. El de dos puntos. Consigue este jugador que en el primer cuarto salió incendido. Y ahora consiguiendo unidades otra vez. Shaquille Johnson le da vuelta a la duela por los límites de los tres puntos. Buscaban con Justin Keenan. Pero Pantera se aviva. Y ahora el balón es para ellos. El intento de los tres. Qué buen disparo saca Jeyno Michael. Ahora diferencia de cuatro para Jalapa otra vez. Están abajo en la pintura. Israel Gutiérrez. No, comete foul y cuenta. Así es de que otra vez Pantera de Aguascalientes. Alex Abreu que buscaba con Cameron Clark. Una pérdida de balón para Jalapa. Importante. Conversión sí. Consigue puntos. Aguascalientes a través de Tywin Rolland. Abreu a la situación. La cobertura que tiene ahora con Ángel Matías. Circulación para Rolón. Ahí está el equipo de Aguascalientes. Tiene un porteo para ir al aro. Lo está realizando. Y es efectivo la captura de puntos por conducto de Ángel Matías para llegar a 81. Aquí está entregando para Clark. Buena estatura de Clark. Miete de todas las... Se está zapando. Busca dos unidades. Adentro. Media vuelta. Dos puntos de Clark para poner aquí 82-81. 180 grados. Sacan de dos puntos. Y los consigue. La vuelta para Jalapa. Ahora arriba en el marcador. Hucklin aparece. Un disparo que no es bueno. Pero el rebote es para Aguascalientes. Y consigue los puntos. Tywin Rolland. Buena marca de Jalapa. Otra vez apretando al equipo de las Panteras. Robó la pelota a Shaquille Johnson. Bien hecho. Sale el equipo de Panteras de Aguascalientes a la defensa. Viene la ofensiva del equipo de Jalapa. Clark. Con el balón en su poder. Media vuelta de Clark. No le permiten. Se quedó corto. No hay falta. Así es de que el partido está yéndose para el equipo de las Panteras de Aguascalientes. Aquí vemos la circulación de Jalapa. Quedan 38 segundos. Prácticamente dos posesiones de partido. Dos posesiones. Intento para Panteras. Adentro. Perdió la opción. Lo todo es Shaquille Johnson. Toma la pelota. Tiene balón para quién? Para Shaquille Johnson. Shaquille tiene 19 segundos. La tensión se genera ahí. En favor del equipo de Halcones de Jalapa. Veremos si Shaquille Johnson hace otra vez. La magia de meter tres. La pelota adentro. Nada. Se perdió la opción. La pelota es en poder del equipo de los Halcones de Jalapa. El equipo de Jalapa en la base. Quedan solamente segundos. Aquí está Shaquille Johnson. Shaquille Johnson se lleva para puntos. Adentro. Shaquille Johnson está consiguiendo la anotación para el equipo de Jalapa. Y dice, este es el brazo de Shaquille Johnson. El balón con oficiales. Si lo pierde Panteras, ya no habrá para ganar más. Está buscando triple. Corto. Corto el envío. Terminó el partido. Jalapa gana. Shaquille Johnson lo volvió a hacer. Consiguió un triple para que Jalapa ganara. De nuevo a cuenta este enfrentamiento. A saludarse todos los jugadores. El público. Lo vea usted disfrutando de esta acción que se genera aquí en el nido del Halcón. Halcones de Jalapa consiguió el triunfo por segunda noche consecutiva frente a Panteras de Aguascalientes. Esta vez por marcador de 84-74. Los mejores anotadores del encuentro fueron Cameron Clark por Halcones de Jalapa con 20 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Mientras que por Panteras destacó Brian Conklin con 15 unidades, 7 rebotes y 4 asistencias. Pues preparados aquí está Justin Keenan. Saltando, ganando la pelota Justin Keenan. Entregando a la primera para Alex Abreu. Por ahí Conklin hay que seguir muy de cerca este jugador. Que tiene gran calidad y lo ha demostrado en estos momentos. Dos puntos más. O dos puntos para el equipo de Panteras. Los primeros dos. Abreu picando la pelota para Shaquille Johnson. Resbala Shaquille Johnson. Pica la pelota, tiene opción para que puedan cruzar. Aquí está Keenan. Se va a buscar de 3. Adentro. Keenan lleva 5 puntos en este accionar en favor del equipo de Jalapa. Se están cerrando el espacio del equipo de las Panteras de Aguascalientes. Alex Abreu busca en el ganchito. Efectivo lo que está realizando aquí. Penetró perfectamente la pintura y estos dos puntos más para el equipo de Panteras. O ofensiva para el equipo de Jalapa. Quiere hacer lo mismo el jugador jalapeño Clark. Clark prefiere hacer la jugada individual. La presiona y recupera en dos tiempos. Dos tiempos. Dos puntos más para el equipo. Al señor Roland. Justin Keenan en la apertura. Cuidado. Buscan dos unidades. Se salió. El balón entró perfecto. Así que se pone esto 7 por 6. Clark. Johnson. Ahí está. Perfectamente. Buena jugada. Vaya jugada. Y un resquicio. La presión es fuerte por parte de Roland. Ahí encontrando a Clark. El jumper adentro. Dos puntos más. Para Jalapa. Y pues él terminó sacando el balón. Shaquille Johnson. Este es Clark. Uno, dos. Allí está Gutiérrez. Dice que estoy. Ocho puntos son diferencia en este instante. Circulación que hacen con De Jesús. De Jesús se va a elevar para buscar dos unidades. Y es positivo. Así es de que llegó a 10 puntos por 16. Sorprendiendo Porteo para que venga a entregar. Picando la pelota. Aquí está Tyron Lee. Se va a elevar para dos puntos. Y así se estrena. Así se presenta. Con el equipo de los Arcones de Jalapa. Con dos unidades de su señor Lee. Encuentra opción ahora. Filtrando perfectamente el balón. Y otra vez. El señor Tyron Lee. Otros dos puntos para Jalapa. Y Pepo Martínez después de esa doble anulación de Tyron Lee. El equipo jalapeño Andújar. La entrega para Clark. Es Lee. Ahí está el tapón que le aplican al señor Lee. Clark recupera ese rebote. Y lo hace efectivo con dos puntos más para el equipo jalapeño. Aquí está moviendo pantalla. Aquí hace efectiva. Pican la pelota a la derecha. Van a la esquina. Buscan tres. Se quedó en un costado. Pero en segunda opción la pelota viene y busca el centro del aro. Ahí la militar va a la esquina. Después de intentar un triple. No prefiere entrar a la presencia. Y perdió la pelota cuando quiso entregarla a Martínez. Y perdió el balón. Y ahora la ofensiva le pertenece a Panteras. Ahí está la asistencia. Y vaya clavada impresionante. La ofensiva para el equipo de Panteras. Salió diante Garrett y regresa Alex Abreu a la duela. A la esquina buscando tres unidades efectivas aquí para Gary Ricks. Así de que pone 23 por 19. Y así lo hace saber Shaquille Johnson. Otro. Ya lo sabe usted. Ha terminado tres partidos con tiros de tres ganando. Aquí está Raúl Delgado. Busca tres adentro. Raúl Delgado tomando confianza. Tiene tres puntos más. Descarga en Keenan. Este es Abreu. A la de la derecha. Hallmeyer. Abreu le engaña perfectamente. Meditando. Y esa valla jugada. Sí, señor Abreu. Opción para tres unidades. Largo el envío. Nada. Pero recupera al equipo de Panteras de Aguascalientes. Ahí la pintura. Otra vez castigando el árbol del equipo de los halcones. Cristian Negrón. Abreu. Encontrando a Josie Keenan. La presión es fuerte por parte de la defensiva de Panteras. Ahí está el ganchito adentro. Dos puntos más para Jalapa. Treinta por veintiuno. Abreu se va a elevar. No. Está entregando para Lee. Lee. Para Paul Meyer. Y le pareció que Paul Meyer podía lograr de nada. Se abrió el equipo de Panteras. Y qué buena jugada está haciendo aquí. Entregar asistencia que hace Rolón para que venga Cristian Negrón. Y otra vez a callar aquí al público de Jalapa. Una vez más en el señor Paul Meyer. Este es Justin Keenan. El jumper de Abreu. ¡Adentro! ¡Vaya! Habla de la izquierda. La pide el señor Meyer. Pero se le entrega a Andújar. Y pierde el balón. El equipo jalapeño. Y ahora Panteras con la ofensiva. El jumper quiere engañar. Prefiere hacer la jugada hacia el centro. Y ahí apoyándose con el tablero. Dos puntos para el equipo de Panteras. 33 por 27. 5-21. 36-27. Shaquille Johnson. Negrón haciendo una cobertura. Roba perfectamente a Andújar. Se va solo a Andújar. Elevación. Atrás para Shaquille Johnson. Espera Shaquille. Pauli cuenta. Aguantó ahí Shaquille Johnson. Keenan con la pelota en la pintura. Se le acaba el tiempo. Da para Shaquille Johnson. Media vuelta de Shaquille. Dos unidades. Ahí pegado a la línea. Elevándose Shaquille Johnson. Encuentra Opción y el jumper de ese número dos. ¡Adentro! Tres puntos para el equipo. Viene arreglado atrás. Perdió la pelota. Intentó dar a alguien. Pero no pudo lucrar. Cuidado. Aquí viene Panteros de Aguascalientes. Sin contratiempo. Anotando aquí Idris del Alvarado. Encontrando Opción. Este es Clark. El jumper de tres. ¡Adentro! Uno. Dos. Tres puntos para Jalapa. En la pintura se resbaló. Derrubo marca. Y falta Raúl Delgado. Es Pauli cuenta. Raúl Delgado se fue a la esquina. Se fue a la esquina Raúl Delgado. Ahí lo tienen. Buscan dos unidades. ¡Adentro! Dos unidades. Importantes. Minimizando la velocidad del disparo. Y recupera el equipo jalapeño. Clark. Este es Keenan. Y debajo del tablero. Dice. Ahí les va dos puntos para Jalapa. La presión ahí. Filtrando el balón perfectamente. Este es el número 30 de Jesús. Recuperando el rebote. Este jugador número 23. A base de riñones. Dice. Son míos estos dos puntos. Los consigue. Esta es Keenan. Entrega. Pero muy corto al señor Johnson. Este es Andújar. Buscando. Y se equivoca. Y ahora la ofensiva ahí de Jesús. Andújar comete la falta. Y parece que es Fabricuenta. Sí, señor. Fabricuenta. Lo están dando ya. Pero qué error cometieron ahí en una jugada. Un parpadeo. Sí, sí, sí. Y le costó. Le costó esa ofensiva. Shaquille Johnson. Y la marca de Kuklin. Y después para que venga aquí el señor. Aquí está Alex Abreu. Dice. Balón poderoso. Cometió una falta. Pero regalo tres puntos más. Encuentra opción. La presión fuerte. De Abreu. Ahí el tapón. Bien. Muy bien. Muy buena jugada. Y dos puntos más para el equipo de Panteras. Estamos en el tercer periodo. Del cual prácticamente ya se fueron dos minutos. Treinta segundos. Aquí está. Parecía que se levantaba. Va a la otra esquina. Bien. Perfecto. Quemaron la defensa del equipo. De las Panteras de Aguascalientes. Salieron. Y Andújar dice. Moviéndose. Tapando el espacio. Copando todos los momentos. El equipo de Alcón de Jalapa. No puede permitir que entre Idris Alvarado. Media vuelta. Parecía que votaba. No. Finalmente. Hay puntos. Y pedía a Pauli. Cuenta. Impresionante. Y acertando estos dos puntos. Este es Abreu. Descargando perfectamente. ¡Fauli cuenta! Ahí está la oportunidad. Abreu. ¿Lo ha pasado? Exactamente. Ahora está sudando perfectamente la camiseta del equipo jalapeño. Y echarle tres puntos. Para este número uno. La presión es fuerte de Roland. Por ahí está Clark. Ahí está aventando el cuerpo perfectamente. El giro y el jumper adentro. Dos puntos para Jalapa. Descarga en Gutiérrez. La presión es de Gunkling. Ahí está Garret. Este es Lee. Descargando. Y dos puntos para el señor Garret. Israel Gutiérrez busca. Otra vez Raúl Delgado. Garret la estaba pidiendo. Y Raúl Delgado dice. Voy por tres. Adentro de Raúl Delgado. Segundo triple si no me equivoco. Pueden cruzar la duela. Vamos otra vez para Raúl Delgado. Raúl Delgado se va y le va para tres otra vez. Nada. Pero está ahí atrás. ¿Qué jugada? Está haciendo aquí. ¡Gol Meyer! Para mover al equipo de las Panteras de Aguascalientes. Los están corralando. Va hacia atrás. Y cuidado porque vienen por tres y los capitaliza. Fabián Jaime se está consiguiendo tres puntos. Va el equipo de Panteras. El visitante buscando la opción de hacerle daño a Jalapa. Buscando también ahí esa valla, asistencia y otra espectacular clavada de este. Aquí en entregar tiene que ir atrás a buscar la presencia de Andújar. A penetración. Va la tres. Cuidado. Estaba tocando y viene Lee con dos puntos finalmente para el equipo de Halcones de Jalapa. A reanudar el partido. Aquí está desde la profundidad. Desde la profundidad. El equipo de Panteras. Penetración. Flotando la pelota. ¡Otra vez! Vaya, esta forma. No se cansa. Exactos. Para que concluya este cuarto periodo. La pierde el señor Abreu ofensiva por parte del equipo de Panteras. Y la hace efectiva este número dos. Se arrepiente. Esta esquina. ¡Faul y cuenta! ¡Faul y cuenta! Andújar se estaba arrepintiendo. Shaquille atrás. Oportunidad para cruzar. Aquí está Abreu. Aquí está Abreu. Otra vez. Intento para tres. Se está acabando el tiempo. Quedan nueve segundos. Adentro. Bien trabajado. Bien logrado por el señor Michael. Abreu. Cuidado. No había visto el balón. Y recupera a Jalapa. Andújar. Para adentro. Dos puntos más. Dos en la marca. Parecía que le cometían falta por la espalda. Se está metiendo Andújar. Ahí va la esquina. Esperarán por tres. La pelota viene. Adentro. Triple para Jalapa. Treinta y siete segundos. Abreu que tiene. No. Justin Keenan. Que tiene la conducción. Ahora sí es Abreu. Le quedan catorce segundos. Está pidiendo el balón. Hay tiempo fuera. Están solicitando algo. Ya se dice. El partido se acabó. Fue el señor Pepo Martínez. Es decir. Ya paren esta acción. Así es de que termina el partido. 84-74. Con diferencia de diez puntos. En favor del equipo de los Halcones de Jalapa. Con estos dos resultados positivos. Halcones de Jalapa deberá enfocarse en su preparación para visitar a los Astros de Jalisco. Equipo que marcha cuarto en la tabla general. Llegamos al final de Halcones en Acción. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.